Resultados del trabajo legislativo. Los diputados aprobaron el Decreto 2-2024, Ley de Tarjetas de Crédito, normativa que crea un marco legal para regular las operaciones de este tipo de documentos de financiamiento, las relaciones entre emisor, afiliado y tarjeta aviente, así como mecanismos de protección para los usuarios. Entre los beneficios podemos mencionar mejores garantías para el usuario, quien podrá solicitar la reestructuración de la deuda cuando incurra en mora o no pueda atender oportunamente sus obligaciones, estableciendo un plazo de 30 días para que la entidad bancaria o emisora resuelva la solicitud. Permite renegociar la deuda, así el tarjeta aviente tendrá acceso a cuotas que no superen sus ingresos, otorgándole la oportunidad de estabilizarse económicamente. Otro beneficio es que las cooperativas de ahorro y crédito podrán operar como emisores de tarjetas de crédito. La normativa prohíbe al acreedor o agente de cobranza abusar de manera insistente y repetitiva en contra de la persona en relación al cobro de una deuda de tarjeta de crédito. Establece mecanismos de transparencia para evitar cobros injustificados y que ambas partes conozcan los derechos y obligaciones suscritos mediante contrato y que éste se cumpla sin cambios posteriores. Además, se tipifican nuevos delitos como la clonación de tarjetas de crédito, estableciendo penas de cárcel a quien incurra en esta práctica ilegal, protegiendo al usuario. Congreso de la República de Guatemala Décima Legislatura